A lo largo de cuatro años el andino Daniel López se ha ido formando en el arbitraje, sus inicios fueron en los torneos locales, pero ahora el esfuerzo y progreso le han permitido superar pruebas que le permitieron ascender en esta profesión. Me tocó hace ocho días, el primero de julio, en la ciudad de Medellín, exactamente en Copacabana, a realizar las pruebas de la Categoría C, donde las puede superar con éxito y estamos en un proceso de mejorar cada día para tratar de llegar a la primera B y si Dios quiera la primera del fútbol profesional colombiano. Pocos días después de haber superado las pruebas llegó la hora del debut en el torneo sub-17B de la DIFútbol. Viajó hasta Guarne para dirigir su primer compromiso en esta nueva etapa. Mi debut fue ayer en el municipio de Guarne, el partido entre Rojo FC y Azcanti, quedaron muy buenas sensaciones, allá lo vimos todo para representar bien la región, el municipio del suroeste. Daniel tiene claras las condiciones que debe tener un árbitro para avanzar en esta profesión. Poco a poco este joven se abre paso en el arbitraje colombiano, un trabajo que lo mantiene cerca al fútbol, deporte que desde pequeño lo apasiona y dejó casi de lado por emprender este nuevo camino. ¡Suscríbete al canal!